Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. El caso que hoy os traemos evidencia una vez más que la realidad supera siempre a la ficción. En agosto de 1609, la Santa Inquisición empezaba una supuesta investigación que derivaría en el caso más famoso de brujería de nuestro país, el caso de las brujas de Zugarramurdi. Antes de contaros realmente lo que ocurrió en aquella localidad del norte de España, vamos a romper con un mito que, en cierta manera, ha acompañado siempre al famoso tema de la caza de brujas. Seguro que cuando pensamos en ello, lo asociamos en el imaginario colectivo a tiempos oscuros, sombríos, de poco nivel intelectual. Y es cierto. Por tanto, lo asociamos a la Edad Media. Pero no, es un error. Parece que decir Renacimiento es sinónimo siempre de volver a la razón y al conocimiento. Y en algunos casos fue así, pero no en el tema que hoy nos ocupa. Prueba de ello es que desde finales del siglo XV es cuando se empiezan a difundir los fundamentos de las cazas de brujas. Por ejemplo, en 1486 se publica el aterrador y dantesco manual llamado Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, gracias al cual miles de personas, sobre todo mujeres, fueron realmente asesinadas. Será desde el mismo siglo XVI hasta ya el siglo XVIII cuando en Europa más de 100.000 personas sean condenadas por brujería. El 60% mujeres, por si lo dudabais. Pero falta por añadir un elemento más para saber que la caza de brujas más salvaje no fue en la media, sino en el Renacimiento. Ese elemento es, claro está, la Santa Inquisición, cómplice y autora de la inmensa mayoría de esas atrocidades que se cometieron en esos siglos contra esas supuestas brujas. Pero en concreto, lo que llevó al caso de las brujas de Zugarramurdi fue un cambio de táctica, por llamarlo así, por parte, sobre todo, del rey francés Enrique IV. Hasta ese momento, las acusaciones de brujería se quedaban, bueno, digamos en petit comité, en las parroquias de cada lugar, sin intervención de la Santa Inquisición. Esto es importante. Sin embargo, un caso ocurrido en el país vasco francés, concretamente en Laborde, hará que todo eso cambie en la zona. El rey francés mete a una comisión de la Santa Inquisición en ese caso. A partir de entonces, las torturas, amenazas y castigos serán el pan suyo de cada día. Y ahí nacerá el miedo a ser acusado sin prueba alguna. Y para evitarlo, bueno, pues prefieren ser acusadores primero. Era un sálvese quien pueda. Zugarramurdi era una pequeña aldea de montaña de Navarra, que estaba muy cerca del Aborde, donde el rey francés, como os hemos dicho, acababa de cambiar las reglas del juego de la persecución a las supuestas brujas. Y como ya os he dicho, esto llevaba consigo una histeria total en la población que era casi toda campesina. Durante esos primeros tiempos, de finales de siglo, varios habitantes de la zona empezaron a asaltar casas de sospechosos, de brujos y, sobre todo, de brujas. Pero el punto de partida de la historia de hoy es finales de 1608, cuando vuelve al pueblo una chica, María Simidelgui. Esta chica vuelve a la zona del Baztán, a Zugarramurdi, después de haber estado cuatro años en la zona de los Pirineos, trabajando como sirvienta. Y lo que vino contando, bueno, pues sorprendió a todos. Según ella, había asistido a reuniones en la playa con una amiga, en la que se reía y bailaba. Pero no, no era una fiesta. Según María, era un aquelarre, eran todas brujas, y en un momento dado, ella también se convirtió en bruja. Así, por arte de Birli Birloque. Pero no estaba sola, no. Había otra persona, otra mujer del pueblo, en aquellas fiestas, bueno, extrañas en esa playa. María de Jureteguía. Cuando esta última se entera de las acusaciones que estaba haciendo la otra María, entra en cólera. La llama de todo y por su orden. Y por supuesto, niega las acusaciones. Pero, era tarde. La de Jureteguía acabó confesando que sí, que era bruja, muy bruja y súper bruja. Aunque, además de su confesión, metió en el saco a más personas de la zona. Al final, estaban implicados en todas las acusaciones mutuas siete mujeres y tres hombres. Aunque el caso quedó con un perdón dentro de la iglesia parroquial. Hasta ahí había llegado el supuesto caso de brujería de Zugarramurdi. Excepto por un pequeño detalle. Nada, una tontería. Alguien se había ido de la lengua y se había chivado a la Santa Inquisición. Y ya sabemos que los de la Inquisición no se conformaban con un simple perdón. ¿Y quién se había ido de la lengua? Bueno, pues ese no fue otro que Fray León de Araníbar, el abad del monasterio de Urdax, quien, asustado por lo que estaba viendo, había contactado con la Santa Inquisición. Y allí que se fueron dos comisarios del santo oficio, a Zugarramurdi. Y durante seis largos meses escuchan los casos, a las personas implicadas, testigos y demás. Pero se mostraban en el fondo bastante escépticos. Por eso, desde Madrid, deciden enviar a un inquisidor. Este fue Juan del Valle Alvarado, que era muy fan, pero mucho, de la idea de que las brujas existían. Como os podréis imaginar, con un inquisidor fan de la brujería no podía fallar lo que ocurrió después. La psicosis aumentó de manera enorme con la llegada de ese inquisidor. Empieza a insistir una y otra vez a la gente de la comarca para que denuncie cualquier cosa que oliera a bruja. Y como ya os he dicho antes, el tema era acusar antes de que tú fueras acusado. Por eso, no es de extrañar que en esos días se llegaran a recoger denuncias contra nada más y nada menos que 280 supuestos brujos de la zona. Finalmente, el Tribunal de la Inquisición de Logroño, del que dependía el Valle del Baztán, procesó a 31 personas por diferentes delitos de brujería. Las acusaciones tenían, bueno, de todo un poco. Algunas, la verdad, para alucinar en colores. Por ejemplo, tomar la forma de animales con la ayuda del demonio. Volar con palos o escobas, por supuesto. Tener sexo con Lucifer, otro gran clásico. Provocar tormentas en el mar o causar daños terribles en las cosechas. Y además, por si todo esto fuera poco, ocurrió algo que añadió todavía más histeria al proceso de las brujas de Zugarramurdi. Llegó la peste. Dos veces. Y es que mientras el proceso, por parte del Tribunal de la Inquisición de Logroño, se llevaba a cabo, la zona tuvo la visita de la peste en dos ocasiones. Peste que se llevó por delante a varios de los acusados, por cierto. Los médicos no entendían la razón de esos brotes. Sin embargo, a los inquisidores les venía de perlas para asegurar que eso era una prueba más de la brujería de los sospechosos. Según ellos, el demonio se internaba en las celdas de los acusados, tenía relaciones con ellos, les infectaba de la peste para que murieran y no tuvieran que declarar contra él. Vamos, que el que no se consuela es porque no quiere. Pero, ¿quiénes estaban instruyendo la causa? Pues en principio eran dos inquisidores, Alonso Becerra y Juan del Valle Alvarado, ya mencionado antes. En junio de 1609 se les une un tercer inquisidor, gran protagonista de esta historia, sobre todo de su final. Él era Alonso de Salazar y Frías. Este era muchísimo más escéptico sobre la existencia real de las brujas. Ponía en duda las confesiones de niños o de ciertos adultos por extravagantes. Aunque, al final, se impuso la tesis de los dos primeros inquisidores. La prueba de ello son las condenas de ese tribunal. El tribunal dictó 11 sentencias de muerte. Eso sí, 5 de las cuales correspondían a acusados que ya habían muerto durante el proceso. Otros 19 acusados, al confesarse brujos, brujas o espinete, consiguieron salvar la vida y les condenaron a prisión y a la confiscación de todos sus bienes. Y claro, para hacer pública la sentencia, se llevó a cabo lo que mandaba la propia Inquisición, los terribles autos de fe. Aseguran que Logroño se engalanó como nunca antes para ese auto de fe. Dicen que por la ciudad pasaron más de 30.000 personas. Ese auto de fe consistía en hacer desfilar a los acusados y condenados, fuera cual fuera su acusación o su condena. El domingo 7 de noviembre de 1610, los condenados empiezan a desfilar descalzos y con dos cofrades, uno a cada lado de ellos. Vestían unos grandes escapularios, llamados sanbenitos, unos enormes conos de papel adornados con el motivo de su acusación. Por cierto, los últimos, que desfilaron en aquella dramática procesión, eran los 11 condenados a muerte, incluso los 5 que ya habían pasado a mejor vida. Los acusados llegan a la plaza y allí el prior les da un sermón, como si no fuera poco la condena. Después de eso van leyendo las sentencias. Y claro, como eran tantos acusados, esto, este auto de fe, duró todo el día. Por la noche, los 6 condenados a muerte fueron ejecutados. Sin embargo, el caso de Zugarramurdi no quedó ahí. Dio un giro que cambiaría la historia para siempre. Resulta que después de ese auto de fe de Logroño, a la Inquisición la llueven las acusaciones de brujería por la zona. Tanto es así que en marzo de 1611, cinco meses después de la ejecución de las brujas de Zugarramurdi, se suponía que habían identificado o acusado a 2.000 sospechosos de brujería. En ese momento desde Madrid entienden que algo va mal. Por eso deciden que el inquisidor Salazar y Frías vaya e investigue tanta denuncia. Sobre todo por el enorme nivel de contradicciones de los testimonios. Salazar y Frías recogió cientos de testimonios que fue comprobando con una meticulosidad pasmosa. Y sus conclusiones no pudieron ser ni más claras ni más extensas. En 1613, Salazar escribe un informe de más de 5.000 folios repartidos en ocho tomos, que por cierto, hoy solo se conserva una pequeña parte. Aunque lo más importante fueron sus devastadoras conclusiones. En resumen, ese informe decía que no había ni una mísera prueba de que en la zona hubiera ni brujas, ni brujos, ni aquelarres, ni Dios que lo fundó. Nunca mejor dicho. Además hizo especial hincapié en lo profundamente injusta que fue la sentencia del juicio de Zugarramurdi y, por supuesto, de la muerte de esas personas en ese auto de fe de Logroño. Además situaba en buena medida la responsabilidad de todo lo que estaba ocurriendo en esa zona en la propia Inquisición. Sobre todo por forzar falsas confesiones, con falsas promesas y con amenazas a los acusados. Y da datos. Dice que algunos niños confesaban para poder comer y beber y adultos lo hacían para que no se les confiscaran sus propiedades. Por lo tanto, eso no tenía nada que ver con la existencia de brujas, sino con miedo a perder sus cosas o su propia vida. Y no se conformó con eso. Gracias a ese informe, cambió lo que diríamos la jurisprudencia en los futuros casos de brujería, pues insistió en que para ello se necesitaban pruebas claras e irrefutables de actos diabólicos y que no se diera tanta publicidad a las investigaciones, pues eso sumaba puntos a las denuncias falsas y a la histeria colectiva que era el verdadero origen de todo aquello. Vamos, que el inquisidor se quedó más a gusto que en brazos. Como hemos visto, las víctimas de aquel infame proceso de Zugarramurdi serán las últimas quemadas en la hoguera en nuestro país. Aunque la Inquisición siguió en sus 13 de investigar casos, comprobó la dificultad de probar esos delitos. Es lo que tiene. Es complicado demostrar algo que no existe, salvo que te lo inventes, claro. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!